Muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy el profesor Armando Vázquez Ramos y me da un placer de dar la bienvenida y la introducción a este programa por parte del Centro de Estudios California México y el Centro Cultural Tijuana, que en colaboración estamos dando comienzo hoy con esta primera cátedra, este primer programa de estudios chicanos y de la diáspora mexicana, que es para dar seguimiento a lo que hicimos ya hace un año ahí en Tijuana, en el Colegio de la Frontera Norte, en el Centro Cultural Tijuana, celebrando el 50 aniversario de estudios chicanos en Estados Unidos. Los días de octubre 7 al 12, estuvimos ahí una colaboración de académicos de ambos lados de la frontera para empezar a promover y lanzar un programa de estudios chicanos en México. Y en este caso, para dar comienzo también al enfoque en lo que definimos como la diáspora mexicana, que es un fenómeno de más de 200 años de migración de México hacia el norte, y de ciclos que también tristemente estamos viviendo hoy otra vez, las deportaciones masivas, el racismo, el odio que hemos sufrido en los últimos cuatro años bajo este gobierno, que afortunadamente ya va de salida, y que tenemos que seguir luchando para el beneficio de todos los 60 millones de latinos que existimos hoy en día en Estados Unidos, pero que en este caso ya son 40 millones de origen mexicanos de esa población que vivimos en este lado de la frontera y que hemos seguido creciendo, tanto en términos del tamaño de la población como también el poder económico de esta población mexicana que está dándole un recurso económico por medio de sus envíos, las remesas al país de origen de la población mexicanos, pero lo mismo es el caso con los centroamericanos que están sosteniendo a sus familias y los migrantes y en general esos 60 millones de latinos que en su totalidad representan hoy en día a un poder económico que si fuéramos un país representaría la octava economía del mundo. Es una economía más grande que la economía de México y más grande que la economía de Brasil. Y si fuéramos un país también en comparación con solamente la India y China han tenido un crecimiento más rápido, más alto que los 60 millones de latinos que vivimos en este país y que están construyendo el futuro de Estados Unidos, vamos a seguir adquiriendo no solamente el poder económico que va creciendo, pero también vamos a seguir adquiriendo el poder político y el crecimiento de estos migrantes que se están aterrizando, se están arraigando en este país y van a seguir siendo sin duda una población creciente. Hoy somos aproximadamente 18% de la población de Estados Unidos, pero estamos proyectados a ser para el año 2050 más de 100 millones. Entonces, para mí es un gran honor dar comienzo por medio de esta cátedra con la primera presentación de un catedrático de larga trayectoria de activismo académico, jurídico, y que también creo que como un colega y colaborador del Centro de Estudios California-México, el doctor José Ángel Gutiérrez, que ahora ya vive en California, sigue dando liderazgo nacionalmente como lo fue en los años 60's, uno de los cuatro líderes nacionales, el único que todavía vive, en colaboración con los movimientos regionales, el de César Chávez en California, el de Reyes López Tijerina, Nuevo México, y el de Rodolfo Corky González en Denver. La mayoría de ustedes han de saber que José Ángel Gutiérrez se formó académicamente en Texas, pero tomó el liderazgo de ese gran movimiento político que se dio comienzo en el sur de Texas y el establecimiento, la fundación del Partido de la Raza Unida. Entonces tenemos con nosotros hoy ciertamente un personaje histórico, un académico, también es abogado, licenciado en Derecho, y fue juez en Texas por un periodo de su carrera, como también fundador de Estudios México-Americanos en la Universidad de Texas. Entonces me da para mí un gran honor festejar hoy este comienzo y también de compartir con ustedes que muchos de los que están en la audiencia son parte del grupo de 85 Dreamers, que el Centro de Estudios California-México está luchando por conseguir sus permisos de viaje, de poder regresar a su raíz este invierno, el mes próximo, si podemos lograr los permisos ventados o mencionados como Advanced Parole para que puedan regresar y pasar la noche buena, las posadas, el año nuevo con sus familias, y luego reunirse con nosotros en México para dar a cabo un programa académico. Eso es lo que nos reúne hoy también, y quiero darles la bienvenida a todos y todas que están en esta audiencia. Este programa va a estar grabado y disponible para los que no hayan podido estar con nosotros hoy. Y para mí también es un gran gusto poder introducir ahora a la doctora Bianca Robles Santana, que es la directora del Centro Cultural Tijuana, que no está con nosotros, pero ha tenido la capacidad de producir un video también de bienvenida para todos ustedes y especialmente en relación a la participación del doctor José Ángel Gutiérrez en esta primer cátedra de Estudios Chicanos y la Diáspora Mexicana. Entonces, si puedes dar a cabo a Lidia, nuestra gurú técnica que tenemos hoy, haciendo todo lo que es necesario para dar a cabo esta plática, esta presentación, y podemos oír ahora las palabras de bienvenida de la doctora Bianca Robles Santana. ¡Gracias! 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 Lidia, no se escucha. Si no se escucha, Lidia, ¿puedes darle comienzo otra vez, por favor? Yo creí que era el único que no oía. Organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Por favor, dale comienzo desde el principio otra vez. Desde el Centro Cultural Tijuana, Organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan esta tarde y comentar que para SECUT, en el contexto de esta nueva administración federal, el tema migratorio es un eje transversal de nuestro trabajo y programas, en reconocimiento de la importancia que tiene el atender a través de las artes y las expresiones culturales a los mexicanos radicados en Estados Unidos, como una forma de avivar el lazo de la identidad, del sentido de pertenencia, y de la apropiación de la riqueza que deviene de la historia de nuestro pueblo. En estas razones, desde el Centro Cultural Tijuana, celebramos la llegada de este ciclo de conferencias magistrales a través de la Cátedra de Estudios Chicanos y la Diáspora Mexicana. Agradezco la presencia del profesor Armando Vázquez Ramos, presidente del Centro de Estudios California-México, con quien desde 2019 hemos mantenido una estrecha colaboración y agradecemos también la oportunidad que nos brindan de ser nuevamente copartícipes de proyectos como este, encaminados al rescate de la memoria histórica y a la comprensión del complejo entramado cultural que significa ser mexicano con residencia en otra nación. Asimismo, celebro que esta primer cátedra esté a cargo de uno de los más prestigiados investigadores que en esta tarde nos honra con su presencia para compartir sus reflexiones en torno al impacto histórico de la Revolución Mexicana para el Pueblo de México en Estados Unidos. Doctor José Ángel Gutiérrez, sea usted bienvenido. No me resta más que reiterar nuestra disposición a seguir colaborando en toda iniciativa que permita nuevas sinergias de intercambio y retroalimentación para entender los procesos sociales, culturales y migratorios de nuestro tiempo. Muchísimas gracias Lidia por facilitar esta parte del programa y solo me queda darle la palabra ahora a José Ángel que creo también está muy entusiasmado en esta coincidencia de su plática, de su presentación, su cátedra de hoy que coincide con el día del aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces, muchísimas gracias José Ángel. Te pasamos la palabra y tienes entonces control de lo que sigue en tu presentación. Bienvenido. Gracias, gracias. Buenas tardes y buenas noches a todos los americanos en el norte, en el centro, en el sur de las Américas. Entonces, como dijo el profesor, estamos celebrando 110 años después de la Revolución Mexicana de 1910, pero realmente este asunto empezó antes de 1910 y esa es la hipótesis que vamos a manejar en esta presentación de que esa revolución cambió fundamentalmente a México y los mexicanos, pero también creó otro México. Este que están viendo en la pantalla. Se me está avanzando esta cosa muy rápido. ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a tratar de recuperar. Bueno, como estaba explicando, y hay muchos detalles en las diapositivas. No se mortifiquen si no pueden leer rápido o no las explico totalmente, porque al final de la presentación va a estar aquí mi correo electrónico y ustedes van a tener la oportunidad de obtener copia para estudiarla ya a su tiempo. Igualmente que el SECUT y también el Centro de California, México, va a tener copia. Entonces, no se mortifiquen si no la pueden captar rápido o me acelero mucho y dejo detalles fuera. Pero aquí empezamos a hablar de la pérdida del territorio mexicano y los primeros mexicanos empezaron a mirar después de que toda esa hostilidad y violencia se aplacó un poco, empezando más o menos en 1850 para trabajar en los campos agrícolas, en los forestales y en los ferrocarriles especialmente. Ya hay mención a los estados que fueron contratados al principio, California, Arizona, Oregón, Idaho, Washington y pues la ciudad más importante cerca de la frontera de Tijuana pues es Los Ángeles, ¿no? Y ahí empezaron a juntarse mexicanos en 1903 e hicieron su primer sindicato, la Unión Federal Mexicana y se pusieron en contra de Huntington, la famosa biblioteca que existe por ahí, el dueño de la Pacific Electric Railway era Henry Huntington y trataba muy mal a los trabajadores mexicanos, se pusieron en huelga. Pero fíjense que en 27 años, para 1930, ya había más de un millón y medio de mexicanos residiendo en los Estados Unidos. Ya en aquel entonces eran el 10% de la población mexicana en el otro México, el México de afuera. Aquí está la explicación de la pérdida del terreno de mexicano en febrero 2 de 1848 con el Tractado de Guadalupe y de Algo los norteamericanos invadieron a México y se llevaron la mitad del territorio, ahí está el mapa donde pueden ver. solo 88 mil personas, es el estimado más verídico, de mexicanos permanecieron en el territorio robado. La mayoría se fugaron, se fueron por el peligro, por la violencia, por todo lo que estaba ocurriendo. La mayoría de los 88 eran terratenientes y querían proteger sus propiedades y pues no todos la lograron porque hubo mucho robo de terreno después de esta guerra. Hubo otra adquisición más de territorio que fue el Gas Den Purchase por la ferrocarrilera la Etchison Topica Santa Fe. Esa es la Mesilla que es el territorio entre Tucson y la frontera con California del Norte, California ahora norteamericana. y contrataron a miles de mexicanos en Ciudad Juárez de Chihuahua para trabajar poniendo estos rieles, que así les llaman, les llaman los traqueros porque es la pronunciación de la palabra de español, en inglés, track, al español de traqueros. Entonces, ese es como se refieren a este oficio. Y fueron los que pusieron el ferrocarril desde Arizona hasta California. Ahora Lincoln, el presidente Lincoln, cuando la guerra civil propuso que se hiciera una línea ferrocarrilera desde el este al oeste de los Estados Unidos y para ese proyecto el Transcontinental Railroad 1865 incorporaron a muchos más traqueros de aquel entonces para la obra. Empezando con 16.000 hasta 1908 de personas que quedaron en los Estados Unidos trabajando en tal oficio. Ya tienen un libro a mano derecha que se puede ver que es el más detalle sobre este fenómeno. Ahora los primeros... Bueno, se me fue. Vamos a regresarnos otra vez para ver... Bueno, no sé cómo puedo regresarme, pero... Los principales líderes... Gracias, gracias por la ayuda de líderes, yo creo. Los primeros revolucionarios en contra de Porfirio Díaz eran los hermanos Magón, Flores Magón, Enrique Ricardo y Jesús. Jesús no era tan violente y arriesgado como Enrique Ricardo y fue a trabajar con el gobierno y ya se dejó de la revolución. Pero los Magón reclutaron a otros más, ahí están los nombres de esas gentes, y fundaron su publicación Regeneración en 1900. Cualquier movimiento social y político especialmente tiene que tener su órgano de propaganda, de publicidad, y ese fue el periódico de la generación que se publicó por gran tiempo. En un par de años más formaron un partido político, el Partido Liberal Mexicano, el PLM. Y entonces ya con su órgano de publicidad y propaganda y la estructura para movilizar a los siguientes, el Partido Liberal Mexicano fue el grupo más arriesgado para confrontarse con porfirio Díaz. Ahí están más fotografías de ellos y empieza ya la plática aquí de no nomás se pusieron a hacer su plan político, sino se enfrentaron armados contra el gobierno y los policías rurales que eran bárbaros en cómo trataban a la gente, el slogan o las palabras que usaban a la gente pionera, a la gente trabajadora era ¿Quieren pan o quieren palo? Entonces, estos, los magonistas, los del Partido Liberal dijeron, no, hasta aquí llegamos, hay que liberarnos de esta injusticia, hay que hacer revolución. Y claro, como explica, hubo muchos enfrentamientos, ahí los platicamos en México y en la frontera con Estados Unidos y tuvieron que irse a los magonistas hasta San Luis, Missouri, porque ya los empezaban a perseguir. Ahí están unos libros escritos por Magon, especialmente Ricardo, que era el intelectual. Hay, por si acaso quieren ustedes leer sus obras para saber qué decía y qué opinaba, ahí tienen las citas. Ahora, en aquel entonces también en los Estados Unidos había un grupo de trabajadores que se organizaron bajo un sindicato que se llamaba The Industrial Workers of the World, IWW, y los conocían por tanta W como los Wobblies. Esos se formaron en 1905. Entonces, se juntaron los del PLM y los de los Wobblies porque muchos de los trabajadores que se incorporaron al sindicato de los Wobblies pues eran mexicanos, especialmente los campesinos en la agricultura. Y para el 1903 ya estaban en huelga, ahí en Oxnord, que está al norte de San Diego. Y para el 1913 había ya motines, había cuestiones de confrontamientos con la policía, especialmente en el centro de Los Ángeles, en la placita, que todavía es el mismo nombre. Y ahí arrestaron en esa ocasión a 73 mexicanos, varios de ellos fueron asesinados ahí. A todos los mexicanos arrestados los encontraron culpables, los multaron y los encarcelaron. Cuatro años después, en otro condado, el condado de Orange, los betabeleros, las personas que trabajaban en el betabel, que es el vegetal que se usa para muchas cosas, pero entre ellos es para hacer azúcar, se pusieron en huelga y todos y todos fueron arrestados. Y para poder meter trabajadores para seguir con el betabel, fueron los policías a levantar mexicanos de las calles y hacer los que trabajaron como esquiroles y los que se rehusaban los metieron a la cárcel. Entonces, era una época muy difícil para ser mexicano, que todavía es en muchos lugares. Ahí explico que se juntaron, como dije ya, el PLM y los guapolis y empezaron a comparar notas y darse cuenta que los californianos ricos, como Edward Doheny, era el dueño de la petrolera en México, el Harrison Gray Otis, era el dueño de casi un millón ochocientos cifenta mil acres de tierra en Baja California, así tanto como William Randolph Hearst del periódico de los Hearst Chain, que es Los Ángeles Times. E.T. Earl era el dueño de la Sinaloa Land and Water Company, como hoy en día en Nestle, se quiere hacer dueño del agua en Baja California, y William Green era el dueño de las minas de cobre en Sonora. Entonces, para proteger estos intereses, que era el plan de Porfirio Díaz, de modernizar a México, Díaz empezó a atacar militarmente y con la policía a los miembros de PLM y a los del Waboli, buscando y tratando de arrestar a Ricardo de Enrique Flores Magón, porque estaba, estaban en México. Como yo expliqué, para 1912 se fueron para Los Ángeles y allá los arrestaron. Finalmente se arrestaron a Enrique y Ricardo cuando lo encontraron viviendo en Ellendale, California, y lo mandaron a Leavenworth a la prisión. Ahora, al mismo tiempo, más o menos, James Krillman, que es de la fotografía de él, logró una entrevista con el presidente Porfirio Díaz el marzo de 1918 para la revista Pearson's Magazine. Ahí está la cifra de donde puede encontrar la información. Y el presidente Díaz le dijo a Krillman que ya era tiempo que él se retirara del puesto, que ya no iba a correr para reelección. que realmente no fue la verdad, pero eso fue lo que dijo y se publicó. Y el que le entró a la campaña fue Madero. Madero venía de una familia de hacendados y fue educado en la Universidad de California en Berkeley. Y cuando él leó esta cuestión, este anuncio, pues él se anunció para la presidencia de México. Porfirio Díaz no gastó ni un minuto lo mandó arrestar y lo puso en la prisión, pero pues como tenía dinero, Madero pudo hacer la manera para escaparse a San Antonio, Texas. Y el famoso plan de San Luis Potosí debía ser nombrado el plan de San Antonio, Texas, porque ahí fue donde lo escribió. Entonces, ahí empezamos ya otra etapa donde hay más liga y más conexión entre México y los mexicanos en el otro México en los Estados Unidos. Bueno, se puso la cuestión tan difícil porque entonces ya Pancho Villa ya andaba en guerra también, en lucha. Emilio, Emiliano Zapata en el sur, en Sonora, también andaba en lucha. Carranza, bueno, había muchos más que ya estaban alborotados. Y Madero pues tomó oportunidad porque porfirio ya se fue de México. En 1900 se fue a París y ahí murió, en cuatro años ahí murió. y Madero pues se proclamó presidente de México y entró al DF y tomó la posición de presidente. Afortunadamente, Pancho Villa y Emiliano Zapata que en aquel entonces eran los competidores posiblemente no querían ser presidente. Hay fotografías tomadas por Agustín Casasola donde se toman en turno varios de ellos sentándose en la silla presidencial y diciendo que ellos no querían ser presidente nomás sentarse pero el general Adolfo Huerta que viene siendo la mano derecha de Francisco Madero asesinó a Madero en febrero de 1913. Entonces Villa no 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 bueno no estaba de acuerdo con este asesinato se puso a buscar a Adolfo Huerta y logró hacer lo que se huyera para el norte junto con todos sus seguidores y hasta Marfa, Texas entró Villa buscándolo para causarlo. Aquí están las fotografías de los asesinos este que está aquí de los lentes y el más anciano viene siendo el pariente de Porfirio Díaz y los demás que le ayudaron entonces ahí explico otra vez que Huerta asesina a Madero y Huerta se fuga pero lo arrestan en los Estados Unidos por violación de las leyes de neutralidad entre los países de México y los Estados Unidos y lo encierran en el campo militar Fort Bliss que todavía existe en Texas Fort Bliss hoy en día ahí en El Paso es la instalación militar más grande en los Estados Unidos pero cuando ya se llevó el tiempo de hacer el juicio lo dejaron ir a su casa porque había comprado casa Huerta había comprado casa en El Paso entonces ahí fue donde lo arrestaron y pues Carranza mata a otros y Obregón mata a Carranza y alguien mata a los demás a Villa y a Zapata y el último que quedó el fanático religioso mata a Obregón en 1928 entonces es una matazón detrás de otra que es parte de la historia horrible de la revolución pero así es en luchas armadas entre facciones el que va a quedar el último que queda parado pues es el que va a ser el victorioso esto simplemente es una placa para enseñar en inglés que Huerta fue acasarado en El Paso murió ahí y ahí está enterrado en Concordia en el cementerio Concordia en El Paso si un día pasan por ahí pueden ir a visitar esa tumba si es un recuerdo histórico ahora otra etapa diferente sobre la revolución mexicana hay mucho folklore mucha música mucho arte mucha cuestión una de las cosas más importantes en términos de la música es la famosa balada o corrido La Cucaracha y pues ahí miran los toquecitos que se está dando Francisco Villa Doroteo Arango que era su nombre propio Francisco Villa era su nombre de guerra y de revolución Pancho Villa pues ahí está y ahí es de qué habla La Cucaracha porque no tiene marihuana que fumar ahora también hubo otros aspectos de la revolución la más famosa el icono más famoso es la Adelita ahora la Adelita la que miran acá abajo en la esquina derecha es lo que sale en los calendarios la mujer muy sexual ahí con su trompeta y su bandolero tienen las mujeres con las carrilleras arriba y en el centro pero acá realmente a la izquierda abajo está el nombre de Adela Velarde Pérez que es el nombre real de la Adelita y no era revolucionaria era enfermera ella ella se fue de su casa a la edad de 14 porque quería participar en la revolución y quería contribuir y pensó que lo mejor que podía hacer era ayudar con los heridos y los muertos de aquel entonces allá arriba en la izquierda arriba está la tumba de Adela Velarde Pérez porque está enterrada en Del Río Texas otra de las conexiones con el otro México directamente ligadas al aspecto de la revolución mexicana bueno Villa antes que lo mataran durante la revolución Villa se puso en conflicto con Carranza y con otros porque estaban interviniendo los norteamericanos y estaban como quien dice nombrando y aprobando que Carranza fuera el presidente de México y pues Villa necesitaba municiones necesitaba soldados necesitaba caballos necesitaba comida necesitaba dinero y se le ocurrió ir a Columbus Nuevo México no muy lejos de la frontera y pues hizo un ataque en la ciudad quemando residencias y tiendas y llevándose dinero del banco y los caballos municiones en fin pues eso ese ataque en Columbus donde mató a 16 17 norteamericanos causó un levantamiento de tropas por el lado de los norteamericanos y el presidente mandó 14 mil soldados del ejército nacional y la guardia nacional a la frontera y ahí miran retratos estaba toda la frontera de México con los Estados Unidos lleno de soldados americanos y Pershing el general Pershing con su ayudante de mano derecha Joseph Swing el teniente coronel se fueron en búsqueda atrás de arrestar a Pancho Villa pues nunca lo encontraron no supieron qué hacer con él afortunadamente se atravesó la primera guerra mundial donde los Estados Unidos tuvo que retirar los soldados especialmente a Pershing y al coronel Swing y los mandaron para Alemania Joseph Swing fue el encargado de la migra cuando en 1954 cuando hubo la operación espaldas mojadas el ethnic cleansing donde trataron de quitarse de los Estados Unidos a todo el mexicano que no iba a estar ahí con papeles entonces aquí pueden ver el plan de San Diego está a mano derecha a mano izquierda está la la un documental de video que se llama Border Bandits que les recomiendo que que lo obtengan o busquen maneras de buscar en YouTube a ver cómo le hacen y y vieron ahí la pancarta la placa de Porvenir donde hubo un masacre por por pensando que Villa estaba viniendo a a Porvenir Texas a llevarse caballos y dinero y cosas más fueron y quemaron toda la ciudad y mataron a todo el hombre mexicano arriba de la edad de 16 en Porvenir ese masacre fue en Porvenir Texas y estos son libros donde explican este es el grupo que anda poniendo todas esas pancartas esas cosas que han visto el historical marker aquí están el primer libro de Rosenbaum donde habló de la resistencia mexicana después de 1848 estos libros aquí son sobre los masacres que hubo la revolución en Texas del libro Abajo Izquierda y luego el medio Forgotten Dead el linchamiento casi la mayoría de las personas que estudian en universidades norteamericanas les explican que los que fueron linchados fueron negros africoamericanos no es así muchos de los mexicanos por el suroeste también fueron linchados y ese es el libro uno de ellos sobre esta historia y las personas más responsables por todos estos masacres eran los infamosos Texas Rangers o los Rinches como le dicen nosotros este libro acá mano a mano derecha arriba es el linchamiento de un niño de 14 años en Torndale, Texas es una historia que no se platica mucho y la mayoría de personas de origen mexicano están ignorantes de todo este tipo de violencia que ocurrió en aquel entonces y quien lo hizo ahora estas son cifras que son muchas gracias para ustedes pero hay que adelantarnos para llegar a otros temas las remesas y la población mexicana como ya explicó el profesor Básquez hace rato hay muchas personas mexicanas de origen mexicano de Estados Unidos pero también ha habido muchos braceros esa es la mano de obra que los Estados Unidos ha contratado desde la bueno desde que expliqué el ferrocarril la agricultura los forestales pero especialmente durante la segunda guerra mundial propuso los Estados Unidos a México un programa de mandar trabajadores porque los soldados de ellos pues no estaban trabajando entonces que mandar a México la mano de obra esa era la contribución de los mexicanos a la guerra por los países alineados contra Alemania y México mandó gente a trabajar 2.3 millones de braceros que cruzaron y fueron y luego el número llegó a 4.6 millones porque muchos de los que se dieron cuenta de los trabajos que había no se ingresaron a través del programa de bracero sino se fueron sin documentos como pasa hoy que nomás cruzan la frontera pero ese programa de emergencia de la guerra fíjese como ocurrió desde el 42 hasta el 64 22 años de importar mano de obra mexicana para los 50 pues los Estados Unidos dijo aquí hay muchos mexicanos ilegales no los queremos aquí y empezaron a deportar lo que le llamé a ethnic clans y quitaron un millón 100 mil personas de mexicanos fueron deportados pero para la época que estamos hoy presente ya muchos de esos mexicanos tuvieron hijos tuvieron nietos todos ciudadanos americanos y hubo más de 26 millones de mexicanos en los Estados Unidos en el año 2000 ahora las deportaciones que hubo durante la operación de espaldas mojadas que fue una deportación masiva se institucionalizó y bajo Obama el presidente Obama que muchas gentes le aplauden y dicen que fue un cambio tremendo para la democracia y para el liberalismo de congeniar las razas Obama deportó 2.5 millones de mexicanos durante sus 8 años por eso muchos de nosotros de origen mexicano en los Estados Unidos le llamamos el deporter en chief no nomás el commander en chief sino que ese fue el jefe de la migra más peligroso para nosotros ahora en 2019 se estima que la población ya ha llegado a 39 millones de mexicanos no estoy hablando ni usando la palabra latinos ni hispanos mexicanos casi 40 millones vamos a saber ya poco pronto porque la censada la numeración ya se llevó a cabo ya está por terminar y tendremos las cifras ahora en enero febrero del 2021 de cuantos latinos hispanos hay y de esos cuantos son mexicanos pero como dijo el profesor hace rato para los 1040 y 50 uno de cada cuatro de los hispanos van a ser de origen mexicano y va a haber una masa crítica para poder cambiar ya el otro México al México de afuera ese es mi prognosis para el futuro ahora vamos a a ver ahí pueden ver ustedes donde está porque geográficamente los hispanos es una cosa los mexicanos son otra los mexicanos siguen viviendo en las tierras robadas que ahí pueden ver el círculo más grande es donde hay más concentración de personas pero esos son mexicanos ahí pueden ver el índice de colores para reflejar cuáles grupos se refieren y ustedes pueden ver los diferentes colores los cubanos más o menos en la Florida puertorriqueños para el norte en Nueva York en New Jersey en D.C. en Washington D.C. en la capital como es el DF pero americana ahí es donde está la gran concentración de centroamericanos esto no quiere decir que no hay cubanos y no hay centroamericanos en Los Ángeles mire hay entre los dreamers hay gente de Centroamérica entonces estamos hablando de los números grandes geográficamente estamos separados juntos pero no revueltos ahora esta es la investigación y producción de datos sobre qué es lo que quiere decir como explicaba el profesor en la introducción que si fuéramos país fuéramos nosotros nosotros el otro México fuéramos un país de una economía tremenda ahora ahí pueden ver lo que ganan los mexicanos lo que han aportado a través de sus ingresos y lo que es ser mexicano en los Estados Unidos económicamente ok aquí pueden ver las remesas por los últimos años aquí yo sé que es difícil ver toda la infográfica que está por ahí pero la clave está abajo izquierda millones de dólares que han mandado a México en 2020 hasta ahorita 39 millones y medio de dólares que han mandado las personas en México en Estados Unidos al gobierno a la gente de sus familiares en México y ahí se repite que México es el tercer país que manda más remesas o recibe más remesas de los mexicanos del otro México desplazando a las Filipinas que ocupó esa posición por muchos años pero ahorita solo China y la India superan el dinero que mandan los mexicanos en los Estados Unidos a México y cuando corrió para presidente varias veces el presidente de hoy en día allá recobó muchos fondos para sus campañas no salía de los Estados Unidos pero hoy en día se olvida de tener un plan de trabajo y un plan de acercamiento con el otro México simplemente diciendo que los remesas que mandan son muy importantes y que sigan mandando más ahora hablando de economías y negocio entrecambio entre países fíjense que México viene siendo el país tercer más importante para los Estados Unidos ¿verdad? ¿verdad? Canadá está arriba y México es número tres y ahí están la cantidad de exportaciones en millones de dólares y importaciones I was but I needed to listen to this and Pedro was being loud on the phone y he could have went to my room if he kept in there y regresemos por favor a las otras diapositivas por favor se me adelantaron mucho aquí les estaba explicando ahí vamos ahí estamos ok ok este no es un mal de letreo él se puso el nombre de Navarro Ramón Navarro en 1924 hizo el papel ahí tienen la fotografía de él de Ben Hur y fue antes de Ruro Valentino y antes de otros latinos que eran las estrellas este fue el primero Ramón Navarro mexicano que era la estrella primordial en Hollywood y luego ahí tienen retratos de Lupe Vélez y de Katie Jurado en los 40's Andrés Rávago en los 50's ustedes lo conocen tal vez como Andy Russell cantante en inglés ahí está y luego Rosara Revueltes en los 50's que fue muy perseguida y perjudicada y amenazada con deportación pero ella sola se fue por hacer la película de Salt of the Earth que era sobre unos mexicanos mineros que hicieron huelga en Nuevo México bueno ahora no se me quiere adelantar aquí vamos ok más más personas por ejemplo ahí está la Salma Hayek abajo a la izquierda está la Vicky Vicky Carr pero el nombre de ella no es Vicky Carr ok y luego aquí tienen el 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 Ted Williams pero realmente es Ted Williams Vensor porque la mamá de él es María Vensor de San Diego California pero pues él sabía como como Andy Russell Rábago y como otras más como Vicky Carr que su futuro está ligado con el nombre en inglés no no exaltar lo mexicano pero este era uno de los beibolistas más famosos y los records que él estableció por por bueno en béisbol todavía no no se han superado ahí abajo de él está Anthony Queen el del bigotito Anthony Queen ese sí es nombre de él porque durante la la guerra contra México de los Estados Unidos en 1848 hubo muchos irlandeses que vinieron y muchos se quedaron por eso el nombre de Queen de Anthony Queen pero él fue de Juárez y luego se fue al paso y luego del paso a Los Ángeles mucha gente del paso se va a Los Ángeles como trabajador él puso pudo obtener trabajo en Hollywood y pues se hizo famoso famosísimo y luego a la derecha tienen a Marilyn Monroe Marilyn Monroe la mamá nació en Piedras Negras Coahuila que es la ciudad fronteriza con Ilepas entonces la mamá de Marilyn Monroe por nacionalidad es mexicana ahora ahora vámonos aquí a otro más moderno este se me fue más rápido ¿qué pasó? bueno Tony Romo si podemos regresarnos ahí está Antonio Romo aquí empezamos con los abuelos estos en mero en medio donde están ahí viendo la fotografía de número 9 esos son los abuelos Ramiro fue bracero felicita se encontró con Ramiro en el sur de Texas se casaron se mudaron para para Wisconsin y ahí le dieron luz a Ramiro Junior que es el que está ahí con las manos cruzadas y la abuela Joan y esos entonces le dieron luz a Tony Romo que no puede hablar español nacido y criado en Racine Wisconsin pero llegó a ser el futbolista el quarterback más famoso de los Cowboys en reciente tiempo ahí está la historia otra vez el ligamiento con México y la aportación que han tenido las gentes mexicanas con muchos aspectos de la vida cotidiana de los Estados Unidos abajo pueden ver a Tom Flores y en centro está abrazando a otro que está en equipo dice Plunkett Plunkett es el nombre adoptivo es otro mexicano huérfano que adoptó la familia Plunkett hay muchos más quarterbacks de origen mexicano y pueden ver hay que ha ganado Tom Flores ganó muchos Super Bowls pero hasta ahorita no lo han ingresado en el salón de fama en el hall of fame de fútbol no ha tenido los votos yo digo que porque ser mexicano tal vez esté equivocado pero no ha podido llegar Tom Flores aunque tiene éxitos más grandes que muchos más a la derecha está el golfista que ustedes pueden conocer también mexicano desde El Paso y él fue el primer profesional en golf que ganó super premios y le preguntaron a él una vez en una entrevista ¿qué es la diferencia entre un mexicano y un hispano? dice pues el mexicano que se hizo rico esa es la definición del litre viño para explicar qué son los hispanos quiénes son los latinos ok vamos a ver vamos a ver si podemos ahí estamos ok políticos famosos de México arriba en la izquierda está Raúl Castro gobernador de Arizona no 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 ya se me adelantaron muy pronto vamos para atrás por favor Lidia para atrás una vez por favor ok Raúl Castro allá con Jimmy Carter embajador a Argentina nació en Caranea Sonora se emigraron en 1926 oye mueve la siguiente ahí estás ok bueno no te regresaste tienes que regresar al anterior ahí está bueno vamos a quedarnos ahí en la otra acá ustedes pueden ver la diapositiva les puse ahí la senadora de Nuevo México los padres vinieron de Chihuahua ahora es la senadora la primer de origen mexicano senadora en los Estados Unidos hay otras senadoras pero son cubanas y hay un puertorriqueño pero esta es la única mexicana senadora en los Estados Unidos de Nevada allá abajo está Carlos Menchaca es el primer concejal en la ciudad de Nueva York electo en 2013 a mano derecha abajo está Florencio que es el miembro de la corte suprema en California viene de Matamoros Tamaulipas entonces hay muchos mexicanos que están en puestos públicos ya sea porque se metabolizaron o porque son hijos de mexicanos que se migraron a los Estados Unidos y los hijos han podido lograr puestos públicos de importancia tanto como puse ahí aquí hay más ahí está Julia Nava y luego tal vez ustedes se pueden acordar de John Gavin o se pueden acordar de Tony Garza esos tres han sido los de ascendencia mexicana sí John Gavin era de ascendencia mexicana pero como era actor se cambió el nombre fue nombrado por Reagan el otro Tony Garza nombrado por Bush como presidente y Nava por Carter fueron embajadores a México en el centro están fotografías de los fundadores del sindicato de campesinos de United Farm Workers de Chávez y ahí pueden ver a Chávez enseguida de la persona con los lentes oscuros y enseguida de la persona con los lentes oscuros está Eliseo Medina ahora Eliseo Medina es importante oficial del sindicato importantísimo el SEIU The Service Employees Union en los Estados Unidos y en la fotografía con Chávez no está Antonio Rendain pero Antonio Rendain fue un documentado de Jalisco en 1950 y fue uno de los cofundadores con Dolores Huerta y con Padilla que es el de los lentes en la fotografía y Chávez y unos filipinos en formar el sindicato de los campesinos bueno y hubo desacuerdo con Chávez y él se mudó a Texas y formó el Texas Farm Workers Union hizo las marchas a Austin las marchas hasta Washington D.C. y ahí está la fotografía de él a mano derecha abajo donde ya falleció el año pasado pero fue muy importante los campesinos mexicanos en levantar el sindicato de los campesinos ahora la presidenta del sindicato que fundó Chávez y Padilla y Dolores Huerta y Antonio Rendain y los filipinos es Teresa Romero es de México DF chilanga ella emigró en 1980 sido ciudadana en 2012 y es la primer mujer jefe de un sindicato en los Estados Unidos y la primer mujer jefe del sindicato de los campesinos en los Estados Unidos hoy en día ahí está ella ahorita la acaba de nombrar Biden para que esté en el equipo de transición ahora para ya terminar con este asunto ahí está el voto de bueno cuando lo anunciaron ya tiene más votos Biden son 306 y más o menos hay los Estados que miran azul demócrata rojo republicano y pueden ver los Estados el porcentaje de votos latinos incluye a todos por demócrata por Biden pero más o menos un 70% de los de origen mexicano votaron por Biden y un 56% de los de origen cubano venezolano otros hispanos republicanos en Florida por Trump entonces hay una división muy clara entre los grupos que se refieren como latinos entonces hay que tener cuidado con esa palabra porque no todos somos los mismos y no todos compartimos los mismos intereses ni tenemos las mismas visiones y no todos somos un pueblo desmembrado nosotros somos dos méxicos a propósito otras gentes han emigrado de su país de origen pero tienen su país muchas gracias por su atención si tienen preguntas mándanos por correo o si tenemos tiempo ahorita para que el moderador el profesor Vázquez Ramos las haga muchas gracias por su atención y ojalá que haya sido de fruto de algo para expandir y borrar parte de nuestra ignorancia Muchísimas gracias José Ángel el distanciamiento nos previene de darte un gran aplauso pero yo lo hago y ojalá que todos ustedes también estén de acuerdo gracias 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 a todos definitivamente tenemos un un buen espacio yo diría mínimo media hora o más dependiendo cuál es el interés sobre el tema sobre tu presentación las personas que quieran expresar puntos de vista aunque quiero que sean muy breves y hacer preguntas entonces adelante a ver Lidia si nos puedes dar algún apoyo sobre cualquier pregunta que se haya enviado o alguien que quiera abrir su micrófono y hacer su comentario y pregunta al doctor Gutiérrez adelante por favor buenas noches adelante soy Leslie de Texas quiero agradecerle al profesor José Ángel Gutiérrez por la charla aquí estaba mi esposo conmigo mi esposo es maestro y pues está súper interesante estábamos los dos muy muy entrados en lo que en lo que estaba diciendo y muy interesante y pues muchas gracias por la charla de nuevo no se escucha señor si alguien tiene alguna pregunta algún otro comentario adelante Lucy gracias muchas gracias señor Gutiérrez de verdad ha sido muy educativa la sesión creo que para muchos de nosotros que hemos crecido en nuestro país nos interesa mucho aprender de nuestro país aunque no vivamos allá o otros países sudamericanos una pregunta que sí que siempre he tenido bueno en mente leí hace poco y no no pude continuar de leer este libro de los mexicanos en este país especialmente como en el área de Chicago donde yo vivo algo que me pareció muy interesante fue que nosotros nos identificamos como raza blanca usted sabe la razón por eso sí 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 mira la clasificación de razas es una cuestión inventada hace como tres siglos para atrás o más y al principio la persona que comenzó a conceptualizar la idea de que había gente diferente por su color de la piel pero el análisis que él hizo lo hizo geográficamente es decir horizontalmente decía los oscuros están para allá los claritos están para allá los de bronce están para acá en fin así dividió geográficamente horizontalmente donde estaban las gentes con diferente color de piel en aquel entonces pero luego llegó un señor que se llamaba Blumenthal que era muy blanco y él pensaba que la gente más hermosa eran los blancos y que venían de las montañas que están en Rusia los Caucasus Mountains entonces él inventó la palabra Caucasian para referirse a la gente que estaba blanca y cambió de tenerlo horizontalmente lo cambió a una jerarquía y puso a los blancos los Caucasians arriba que era la gente más bonita entonces eso coincidió con la formación de muchos países tratando de empezar sus imperios la colonización en las Américas por los españoles hasta las Filipinas los europeos en África especialmente por ejemplo y los chinos por todo el medio y los árabes también en el medio oeste entonces empezó a haber mucho conflicto sobre la cuestión de color y quién era quién ahora en los Estados Unidos fuimos desprestigiados por la historia que ya platicamos los terrenos robados éramos ajenos cuando nos trajeron otra vez éramos como trabajadores corrientes nos deportaron las masacres en fin pero en 1930 cambiaron la definición la sensada la enumeración del pueblo antes de 1930 éramos otra raza other race en 1930 dijeron no estas gentes son blancos we're gonna make them white ahí fue donde nos bautizaron en aquel en entonces como white en 1977 y lo puedes buscar los que están interesados en este tema office of management and budget eso no tiene que ver nada con el census esa es una oficina que está dentro de la Casa Blanca esos determinaron que iban a hacer una reclasificación de los grupos raciales en los Estados Unidos y los grupos minoritarios directive 15 office of management and budget may 1977 ahí vas a encontrar las cuatro razas que hay nosotros no somos raza pero somos el único grupo etnia en los Estados Unidos o eres hispanic o no hispanic ahí introdujo la palabra y nos pusieron separados todos tenemos problemas nosotros como hispanos de división por dentro y por fuera porque si yo le pregunto a Lucy Carrasco en español tú que eres tal vez me diga pues yo soy dominicana yo soy panamena yo soy salvadoreña yo soy mexicana me contestas por nacionalidad pero se pregunto what are you in English yo soy un americano yo soy hispanic o el pushback dice well no no soy hispanic porque no quiero identificar con esos brutales personas Christopher Columbus y en fin yo soy latina pues eso es optar por Napoleón III otro colonizador que se metió en México en 1860 pero se presentó en el imperio como emperador de México entonces no estamos cambiando nada la misma jeringa como quien dice entonces tenemos vemos que el uso de estas etiquetas estas descripciones de grupo es para controlarnos socialmente y políticamente al uno usarla en inglés es dividirnos y para que nos conquisten porque no tenemos ninguna solaridad no tenemos ni una cohesión como grupo porque no sabemos ni que somos en inglés y ahora ando otro grupo tratando de cambiarnos otra vez el nombre para Latinx ya lo han oído lo usan en televisión en las noticias hablan del voto de Latinx en fin bueno esa es cosa que tenemos que bregar pero algún día tenemos que hacer un esfuerzo para regresarnos al idioma y decir por nacionalidad que somos porque si no saben que son pregúntenle a su papá la abuela sabe que son ustedes y si quiere saber la filosofía y los valores y la ideología de su nacionalidad pregúntenle a la abuela por los dichos ahí está toda la sabiduría ancestral de nosotros en los dichos ahí están gracias por la pregunta gracias gracias Lucy una pregunta muy muy fundamental todo lo que ya comentó José Ángel y podíamos ampliar muchísimo más sobre eso pero yo he estado pensando que creo que José Ángel pudiera dar otras cátedras sobre varios aspectos y te voy a enganchar ya desde ahorita porque mira en toda tu presentación y no venía al tema pero nos falta saber más especialmente estos jóvenes que no vienen de esa generación de los 60's donde nos transformamos de Mexican Americans porque no había Centroamericano no había en la parte del sureste no había cubano no había puertorriqueño éramos Mexican American entonces los 60's a cabo por un movimiento social que es muy diferente a la pendejex de Latinx y estoy expresando mi punto de vista crítico porque Latinx para mí es algo que lo están imponiendo los medios y los políticos y viene de los progressives pero nadie ha votado y lo que acaba de comentar José Ángel sobre uno tiene el derecho a identificarse como uno quiera pero la realidad es que si somos todos americanos si nacimos y somos de países de las Américas Norteamérica Centroamérica y Sudamérica y la otra parte que yo quería comentar José Ángel en realidad tú fuiste pionero en muchas maneras revolucionario en Texas y nos falta que cubras la fundación del partido La Raza Unida y porque esa identidad de la raza eso es lo que me hizo a mí pensar tu pregunta pero también lo que surge de esa época en Texas la resistencia contra esos racistas esos blancos que eran en muchos casos como Sudáfrica eran un 10% de la población pero controlaban todo cobraban para votar cobraban en diferentes maneras para reprimir el voto y la otra parte es tu formación que viene de ser académico pero antes de todo eso fuiste estudiante en St. Mary's University hiciste tu tu licenciatura tu maestría tu tu este como diría doctorado en ciencias políticas pero eres abogado también JD y fuiste no solamente abogado sigues siendo abogado y practicando pero fuiste juez después de tomar el poder político en Crystal City entonces todos esos son son variantes de tu trayectoria que estos jóvenes desconocen porque francamente la mayoría no tuvieron el beneficio de tener clases de estudios chicanos o de estudios de nuestra comunidad en su carrera en high school que es lo que estamos luchando para implementar en California pero en las universidades y por eso también esa pregunta Lucy es muy relevante yo quería intervenir con eso porque te voy a te voy a pedir que regreses y enfoques en algunos de estas otras épocas porque tienes una trayectoria de varias décadas de trabajo y gracias también por nosotros hoy a ver alguna otra pregunta o comentario tenemos una pregunta de Facebook no sé si será ahora o le damos la oportunidad adelante emmanuel álvarez dice existe diferencia de representación mexicana en eeuu en los cuerpos gubernamentales si o no o a que se atribuye si mira hay un reporte así como hablamos de el budget y office of management en budget y la censada hay otra que se llama the office of personnel management esa es una agencia que lleva las cifras de cuantos hombres cuantas mujeres trabajan por el gobierno de los estados unidos y en que agencias a que niveles que es pago de salario en fin y lo ponen también por por razas y hablamos de las razas que existen y luego el único grupo de etnia que viene siendo hispanic o no hispanic también da reportes ahora voy a brincarme y adelantarme rápido para contestar esto e irnos al grano cuando el presidente Truman durante la segunda guerra mundial se le estaban acabando los soldados americanos tuvieron que integrar el ejército y dejar entrar a africanos y a mexicanos ok entonces cuando uno es ex soldado o veterano para buscar trabajo en el gobierno le dan a uno puntos extra simplemente por haber servido militarmente entonces si uno aplica para el departamento de correos y es veterano pues te dan te ponen a primer fila aunque no tengas tal vez los exámenes y los otros criterios que buscan entonces te dan puntos por haber servido y por haber estado metido en el servicio entonces en el servicio de correos de los estados unidos hay una sobre representación de negros de afroamericanos por esa razón desde Truman cuando vas al correo fíjate o mira las gentes que andan repartiendo el correo y vas a ver que hay una super abundancia de personas de afroamericanos ¿dónde creen que estamos nosotros como hispanos? especialmente por la frontera en la migra 53% de los patrulleros de la migra son hispanos más bien dicho de origen mexicano le están pagando a nuestros parientes para que nos casen y nos hagan la vida pesada como patrulleros de la migra ¿y por qué lo hacen? porque para empezar a trabajar con la migra el salario empieza a 89 mil dólares por año no hay quien en sur Texas o en sur Adizona o en Nuevo México o hasta ahí donde están ustedes a cruzar la frontera en San Diego ganan ese salario no tienes que tener título de universidad te dejan llevarte el carro patrullero para la casa lleno de gasolina federal pagada por nosotros entonces hay muchos beneficios de ser de la migra traes tu pistolón traes tu bacha puedes hacer lo que tú quieras y somos muy unidos entonces ese patrullero o patrullera le dice a los parientes oye pues hay que seguir trabajando con el Trump porque el Trump es muy buena gente para nosotros por eso por primera vez muchos de los aparte de los cubanos y venezolanos muchos del origen mexicano votaron en los condados fronterizos con México por Trump protegiendo sus intereses económicos porque han podido conseguir el trabajo de esa manera entonces en el gobierno hay discriminación contra nosotros menos en en la migra y y es el mismo fenómeno en el gobierno estatal y es el mismo fenómeno en los gobiernos locales debíamos tener otra nueva disciplina estudios no nomás de estudios chicanos sino estudios de applied governance porque nosotros somos el futuro vamos a ser los gobernantes hay que saber qué vamos a hacer y no podemos replicar lo mismo que están haciendo los norteamericanos déjame explicar este punto muy sencillo la educación pública en los Estados Unidos es para hacernos norteamericanos anglos blancos a todos eso es lo que hace todos los países Francia para tener más francesitos los tienen que inculcar desde chiquitos aunque vengan de Algeria que vengan de África de Kenia los van a ser francesitos por eso la educación pública en los Estados Unidos es céntrica a lo que es ser blanco ser anglo por eso no saben ustedes nada de quienes son ustedes solamente que lo busquen o vean al curso dual credit que ofrece Armando a través del centro o tengan la suerte de ir a una universidad donde tengan chicanos pero aparte de eso somos un ignorante sobre nosotros y nuestra gente en general otro punto breve mi padre era de los villistas era de la revolución mexicana mexicano tradicional y de chiquito me dice tú vas a ser mexicano aquí vas a hablar español en la casa me ponía a leer el periódico me ponía a escuchar la radio en fin todo el español pero me decía cuando salgas de aquí a la casa hazle caso a tu mamá mi mamá me decía mira cuando salgas de aquí tienes que hacerte americano tienes que hablar inglés sin acento tienes que saber lo que ellos saben y me ponía a leer el Reader's Digest es una revistita y leer los chistes y ver las cuestiones del Reader's Digest para aprender el inglés cuando andaba en la calle con mi palomía pues era chicano porque ustedes saben que ustedes tienen que llevársela con sus camaradas tienen que hablar con ellos vestirse como ellos hacer todas las pendejadas que hace uno de joven con su palomía con su grupo entonces son tres personas yo escribí un ensayo que se llama Me Myself en I Me es el mexicano Myself es el englo en I es el chicano y uno todos ustedes hacen lo mismo ustedes son tres personalidades dentro de ustedes Melissa o Lucy o Angélica o Renata o Alondra o Lisbeth son tres personas en un nano saquen ustedes saben cómo portarse como palomía como englo o como la nacionalidad que son ustedes fíjate qué tan hábiles somos nosotros pero no nos damos la habilidad de crear nuestras pruebas propia educación de saber de nosotros que debíamos de hacerlo Tenemos otra pregunta de Karina Ruiz de Arizona dice después de cuántas generaciones los mexicanos que viven en Estados Unidos dejan de identificarse como mexicanos Bueno mira eso depende en la escuela donde vas porque en muchos estados en muchos estados la educación es forzada English only no puedes hablar español no puedes hablar ningún otro idioma ni aprender ningún otro idioma más que en inglés por eso muchos de los nuestros se retrasan por eso muchos abandonan la educación porque no pueden dominar el idioma no todos podemos aprender a nadar si te viendan en el mar sin ningún salvavidas sin ninguna instrucción entonces la educación bilingüe empezó en los últimos de los 70's y no todos los distritos adoptan la educación bilingüe entonces hay razones muy específicas estructuralmente pedagógicamente por el currículum que no podemos aprender ni practicar nuestro español segundo muchos de nuestros padres especialmente de la generación de LULAC y de la generación de los braceros como los papás de Tony los abuelos de Tony Romo dijeron mira para sobrevivir aquí tienes que aprender inglés no hables español olvírtelo mexicano olvírtelo español aprende en inglés puérdate como gringuito porque para sobrevivir entonces hay generaciones que no pueden hablar no saben hablar porque no lo practican ni en su casa ni en la calle y oyeron el sink or swim English only en la escuela entonces a eso está la cuestión volvemos a la misma que somos grupos divididos por dentro y por fuera porque no hemos definido nuestros intereses propios ahora el punto del profesor de usar la palabra la raza bueno ese es Vasconcelos el ministro de educación durante la revolución en aquel entonces él fue a la escuela en Eagle Pass, Texas es donde halló la idea de que pues la raza somos diferentes muchos cuando se conoció conoció gente en el otro México y inventó la idea de que éramos una raza cósmica y muchos de los países el 12 de octubre celebran el día de la raza en lugar de Christopher Columbus Day ¿por qué? porque vinieron los españoles y no ofender a nadie por su sensibilidad pero los que vinieron fueron puros hombres y la única manera porque no todos eran sacerdotes tenían que ser procrear familia con las tatarabuelas indias indígenas 127 años pasaron desde el primero de de Hernán Cortés olvídate de Colón Hernán Cortés 127 años cuando vino la primera española entonces pues somos un mestizaje somos unos unas criaturas ébridas de toda clase de mezclas eso eso es lo que es la raza la raza algo más que quisiera añadir sobre esos 127 años son españoles son portugueses que vienen que vienen de la zona de Europa la península Ibera y no son blancos puros los los españoles habían sido conquistados por los moros por 700 años antes de la conquista de las Américas o sea que ellos ya venían mezclados con los moros que son los negros de África del Norte o sea que ya venía una mezcla de los blancos no eran todos blancos puros de sangre azul ¿no? eran mezcla de blanco y negro los que llegan ya vienen para integrarse con lo que era la raza indígena pero también aquí en las Américas habíamos ya tenido la la el mestizaje con los asiáticos que habían venido desde antes por donde cuando estaba la el el mundo conectado en los Bering Straits había migración de asiáticos pero por eso Vasconcelo sale con esta idea de que somos la raza cósmica que tenemos la la mezcla de las cuatro razas solamente cuatro razas en el mundo los indígenas los blancos los europeos los africanos que son todo el continente de África y donde vienen también los los árabes la parte norte pero también los asiáticos entonces esa mezcla es lo que él definía como la raza cósmica porque ya teníamos una integración completa de las cuatro razas deja darles una anécdota a veces me invitan que vaya a una secundaria o una junior high a dar una plática y a mí me gusta darle choque emocional y intelectual a los chamacos les pregunto ¿cuántos de ustedes hablan español? y pues unos levantan la mano ¿cuántos de ustedes hablan puro inglés? otros levantan la mano y digo pues entonces ¿cuáles de ustedes pueden hablar cinco idiomas? pues nadie levanta la mano entonces les digo ah como son mentirosos ustedes cada uno de ustedes hablan por lo menos cinco idiomas y se me quedan viendo como este viejo está loco y les digo vamos a ver tomate sinzontle chocolate cacahuate guajolote ¿por qué todo eso termina en té? ¿por qué es náotu? ¿no es de los aztecas? ¿los indígenas? a ver ¿por qué dicen algodón almohada alfombra alambre esas son palabras árabes ya vamos en dos yo le estoy hablando yo en inglés o inglés náotu árabe ¿por qué dicen ojalá? le están diciendo que a ver si alá les va a dar permiso son musulmanes también ustedes por ese lado religioso ¿por qué dice uno adiós para decir goodbye adiós to God porque ese conflicto de que hablaban de los árabes y los musulmanes y los norteafricanos que estaban los moros ellos creían y dicen todavía que su profeta es Mohammed pues los católicos dicen no es Jesús pues para no matarse más en lugar de ponerle el nombre decían adiós tú escoges el nombre que le quieres meter ahí para no matarse bueno y luego hablamos en chicano pues como los traqueros y este guacho y órale pues otro idioma ¿no? entonces ya ya vamos ahí y hablamos castellano también en español ahí están los cinco idiomas entonces somos pentilingües cada uno de ustedes pero no sabemos ¿te imaginas qué transformación se le llevaría a un niño o niña en el primer grado cuando les digan sobre experiencia lingüística? ¿eh? pero no los maestros son los ignorantes no pueden no hablan nomás en inglés dicen no Spanish only English gracias adelante ¿alguna otra pregunta? Lidia que tengas por ahí ¿has recibido otras preguntas? yo diría que le demos la oportunidad a algunos de los participantes que están aquí si tienen algunas preguntas sí adelante bueno buenas noches profesor aquí este doctor Luis muchas gracias por la cátedra es todo súper súper interesante presentate ¿quién eres y en dónde estás? mi nombre es Renata Renata McAlvaney soy de Long Beach, California pero nací en el Estado de México en la Ciudad de México y bueno tengo aquí ya casi 20 años en Estados Unidos y se podría decir que me consideraría como dreamer mi pregunta para usted después de escuchar toda esta información tan importante información que salva vidas algo que siempre he pensado y es algo que vengo como que peleándome conmigo misma desde hace mucho tiempo es esta idea de la identidad y me pareció muy interesante lo que dijo de esto de ser mexicano porque yo este como que no he encontrado en dónde encajamos por decir como nosotros los jóvenes que tuvimos que venir a ese país y nos hemos formado aquí y que no sabemos nada de nuestro país y que no entendemos nuestra identidad y que por decir como dijo usted ahorita vemos lo que está pasando en todos los medios de social media de cómo se habla de nuestra identidad de latinx y no sé como que siempre ha sido difícil identificar cómo me puedo yo quién soy yo cómo me identifico y cómo lo estudio porque como dijo usted es importante saber de dónde venimos pero cada quien como que le da su lado su toque a la historia de verdad entonces a dónde me puedo yo acercar para entender mi identidad me gustaría saber sus comentarios pues volvemos a repetir a tu nacionalidad habla con tus padres habla con tus abuelos ahí están todas tus raíces ahí está todo lo que tú tienes que saber ahora ya sabiendo todo eso tienes tú la opción de escoger si te abrazas con esa herencia o quieres agregarle a esa herencia otras experiencias nuevas porque es una época nueva que están ustedes pasando hay un antropólogo de UCLA cerca de ustedes en Los Ángeles Rodolfo Álvarez él inventó el concepto de la generación política y mezcló biología con política es decir pónganse a pensar ustedes de sus amistades en junior high o high school la mayoría de esas personas ya están casados ya tienen familia es decir en 20 años más o menos nos reproducimos todos nosotros más o menos hay gente que no van al colegio tienen otra carrera y posponen toda esa cuestión de tener familia está más después pero la gran mayoría ya se reprodució en 20 años esa es la cuestión biológica por el otro lado ustedes por ejemplo tal vez se identifiquen con las deportaciones se identifiquen tal vez con la cuestión del terrorismo de 9-11 esas son las cuestiones claves que han ocurrido durante su breve vida hasta ahorita yo me identifico con Vietnam me identifico con el movimiento chicano con la palabra chicano porque esa es otra experiencia diferente mía entonces cada generación política tiene sus raícitas y buscan otras gentes como ellos para identificar para platicar para poder discutir para deliberar para llevar la amistad social en fin y eso es muy normal ahora yo quisiera que los de Latinx se enmascararan y dijera mira nosotros lo que estamos luchando y queremos hacer es por nuestra sexualidad ok pues por qué nos dicen desde el principio por qué nos quieren cambiar a toda la ola porque solo 3% según Pure Research solo 3% de toda la población hispanic tienen esa tendencia de dar confusos de su sexualidad o preferencias por tener el mismo sexo en buen fin que no hay problema pero eso no es la lucha de nuestro pueblo es la lucha personal eso es el escoger personal y está perfectamente bien y hay que proteger los derechos de esas personas de hacer eso pero no jodan no vengan aquí a venir a mi casa y querer cambiar la pintura las cortinas la alfombra la puerta en fin no 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 esta es mi casa de chicano aquí entras aquí y me tienes que tolerar a mí como chicano yo no tengo que perjudicar a ti lo que tú quieres ser so Renata tú escoge ya que sabes todos tus raíces profundas de que lo rico de donde vienes tú tú escoge lo que tú quieres ser y busca a ver si Angélica o Lucy o Melisa o Luz Vázquez Ramos allá o Liz me estoy leyendo los nombres que miro aquí busca quien está contigo y ese es tu grupito mira les doy otra anécdota cuando pedimos cuando yo era estudiante a nivel grabado en doctorado en UT Austin fuimos con el decano y le pedimos que nos dieran a Chicanos Taris este es en en los 70 fines de 68 9 por ahí 70 71 por ahí y el decano dice no no eso es una tontería no 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 ustedes lo que andan buscando es un jale un trabajo algo barato para justificar por qué están aquí y todo no 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 les voy a dar la y yo le dije mire decano si no lo va a dar porque somos poquitos y nomás éramos ocho 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 Social Work, en todas las escuelas donde no estamos representados. Y vamos a ir a cambiar y mover los libros donde están. ¿Sabes lo que pasa en la biblioteca cuando se mueve un libro? Aquí estaba escuchando el bibliotecario, el decano de la biblioteca, el Cal State San Bernardino, mire el nombre del decano César Caballero. Si le movemos un libro en la biblioteca, nunca lo van a encontrar. Entonces, ¿a quién estás destruyendo? Es como decir, si no me invitas a tu piñata, no te voy a dejar que tengas piñata. Si no nos van a educar a todos, no se va a educar a nadie. Y esa amenaza, nomás fue amenaza que íbamos a reorganizar los libros, fue suficiente. En menos de 30 días teníamos ya chicanos tares. Para que mire. Entonces, el grupo que tiene sus intereses bien claros, busca su plan de acción, busca cómo se van a movilizar, porque hay que adaptar tu táctica con tu estrategia. No puedes hacer guerra con ocho, pero sí puedes hacer guerrilla con ocho, y escoges dónde son los puntos claves. Por ejemplo, cuando vas con el médico o cualquiera de ustedes que buscan tu reflexión, no te dan un golpecito chiquito así abajito de la rodilla y salta la patita, ¿no? Pues es más saber dónde pegarle y sale ahí. O si te pones aquí, ¿por qué tocan aquí? Pues porque son tal del pulso, ¿no? Como aquí. Pero si le aprietas suficiente, pues te vas a desmayar, porque no entra en la sangre. Hay que saber los puntos claves del sistema. Por eso dije hace rato, debo tener un nuevo curso de Applied Governance. Saber cómo funciona el sistema y cómo lo podemos hacer que funcione para nosotros. Porque el sistema funciona perfectamente bien para ellos. Por eso es que hay la tremenda desigualdad entre nosotros y otros. Por eso es que hay el racismo sistemático que existe, porque hablan tomando de ellos y elevan nomás lo de ellos, como hablamos de que el estándar de belleza es lo blanco. Miren las revistas. Salen, la mayoría son mujeres blancas y una que otra negra. Acá en cuando sale, como vieron ahí, Salma Hayek o otra latina. Eva Longoria. Pero no han visto ahora cómo Eva Longoria se ha puesto bien blanca ahora, ¿no? Con las cremas y todo lo que anda vendiendo. Es de Campus Christi. Fue en la universidad en Kingsville cuando yo fui también. Fue en la Miss A&I, en el colegio mío. Y tiene su maestría en Chicano Star y se llama Longoria. ¿Ok? De Cal State Northridge. José Ángel, algo que creo sería bueno que integraras a este comentario a Renata porque ya lo dije e invitamos a los 85 Dreamers que están aceptados, están participando en nuestro programa para llevarlos a México el mes próximo para que puedan reconectar con su identidad, Renata, con su raíz natal, con sus familias, todo eso. Pero aquí el reto, y lo voy a repetir, es un reto a ustedes, los jóvenes. Y algo que estuvimos platicando antes de que diera comienzo esta presentación es lo que tú sugeriste, José Ángel, no lo integraste a tu plática, tu idea, que es que el primer día del gobierno de Biden a todos los Dreamers y a sus padres les deberían de dar ¿qué? Ahí te la dejo. La ciudadanía norteamericana, mira, en 1982 había estudiantes en Granada, es un país en el Caribe, importante para los Estados Unidos porque ahí hay una abundancia de bauxite, es un mineral esencial para hacer aluminio. Entonces, esa es parte de nuestro área de influencia de interés. Pues estudiantes norteamericanos que estaban ahí en la escuela de medicina porque no los admitieron acá, como los que van a Guadalajara a la escuela de medicina allá porque no los admiten aquí, pero tienen dinero, pues allá estaban. Se estaban quejando de que no había agua caliente. Yo sé que no van a creer ustedes, pero investiguenlo. Pues Reagan mandó soldados y invadieron a Grenada para corregir ese problema, pero no sabían, no tenían ni mapas de las calles y las carreteras, nada, no sabían nada de Grenada. Entonces, Reagan, bajo orden ejecutiva, declaró que todo el granadense que se juntara con el ejército americano y diera servicio durante esta invasión podía ser ciudadano americano. 25 mil granadenses se hicieron ciudadanos americanos de un día para otro. Hasta ahorita no ha habido ningún conflicto, ninguna corte contra la orden de ese presidente y ha seguido ese precedente legal. Biden puede ser el primer día de aquí para adelante todos los dreamers y sus padres son ciudadanos americanos porque ya pagaron más de la deuda por seguridad nacional porque no podemos deportar a los padres mucho menos a los hijos que no tenían culpa y ya pagan impuestos aquí están son más americanos que nada o aquí se quedan. Igualmente los salvadoreños libres y guatemaltecos todos los que están de temporary protected status esos son los abuelos Reagan también mandó a traer mucha gente porque los primeros fueron de Honduras por los huracanes Honduras esta semana les pegaron dos huracanes por cuestiones humanitarias trajeron muchos porque Honduras y Belize están bajo de nivel de mar cuando hay un estornudo se inundan ok entonces dejaron entrar muchos hondureños temporarily protected status TPS pues ese TPS en lugar de así como el programa de Braceros siguió para otro año otro año más y trajeron más gente ahora vinieron los salvadoreños vinieron los guatemaltecos vinieron toda clase de diferentes gente vinieron todos bajo TPS hace desde Reagan bueno esas esas gentes son abuelos tuvieron hijos aquí esos hijos como Tony Romo tuvieron hijos aquí los nietos entonces hay un chorro de gente de Centroamérica que son norteamericanos ya no saben no saben ni deleterio Tegucigalpa no saben dónde está Belize o por qué en aquel entonces Belize se llamaba British Honduras ¿qué tienen los British y Honduras en Belize? ¿por qué esos nombres? no saben ok entonces eso también debía ser para muchos la segunda cosa que debía hacer Biden el segundo día de la administración a los TPS a todos los nietos bisnietos abuelos a todos legalizar a todos porque si no permitimos que se incorporen porque ya están incorporados y los seguimos tratando como enemigos se van a convertir en enemigos reales del gobierno norteamericano es una inversión por seguridad nacional esencial de incorporar a toda la gente que ha sido fiel trabajadores amistosos y contribuyentes a la sociedad norteamericana eso lo pueden hacer ustedes José Ángel mira ese último punto la conexión con seguridad nacional y eso ustedes que están en la presentación que son parte del grupo nosotros acuérdense que nuestro interés es de convencer que nos den los permisos porque vamos a estudiar sobre seguridad nacional de ambos lados de México no nada más seguridad hacia los gringos estamos viendo los dos lados de la moneda pero algo también que tú comentaste José Ángel y que quisiera otra vez pedirte que comentaras el otro sector y este es un reto también a los gringos mañana tenemos una Zoom call con todos los participantes sobre la situación de sus permisos que no nos los han autorizado pero el permiso de TPS que tú ya le has dado el fondo histórico desde Reagan desde los ochentas es como Obama creó DACA o sea ustedes quizás ni saben que TPS fue el modelo que incorpora Advance Parole es como los que tienen TPS pueden pedir Advance Parole y a ellos no los han bloqueado o sea que solamente a los documentados los han bloqueado de tener acceso a Advance Parole y para mí creo que ustedes tienen también la responsabilidad de abogar ya lo dijo no toma una cantidad enorme de personas de dar liderazgo de hacer cambio y mañana los que no se reportaron hoy a la a la plática pues vamos a castigar porque los que no participan o no entregaron su formita para pedirle que que Kamala nos ayude pues ya vamos a empezar a cortar cabezas porque no se vale que solamente los que ustedes que están participando yo aquí la cantidad tenemos ya bajó de cincuenta y tantos a cuarenta y uno hay algunos que están en el chat lo están viendo en Facebook pero miren mi reto es el siguiente algo también una idea de José Ángel dice ¿por qué no en el primer día Biden y Kamala eliminan toda la detención de los niños enjaulados y les dan el derecho a ellos y a sus padres a ciudadanía ¿por qué? porque ya cumplieron el castigo de esta esta tortura es de no es humano lo que han hecho con ellos entonces yo les estoy pasando a ustedes como nosotros que venimos de los sesentos donde no teníamos un precedente de liderazgo de éramos jóvenes que estábamos diciendo tenemos que luchar y pelear y abrir las puertas entonces ahora a ustedes Dreamers les toca no solamente ay denme mi permiso porque me urge ir a regresar a mi país sino ¿cómo legalizo a mis padres? ¿cómo legalizo a esos niños que están enjaulados? y con eso te la dejo por favor amplía en lo que quieres tú lo que propones el fin de ese enjaulamiento de seres humanos que son niños pues ese ese problema está muy complicado porque primeramente los niños no saben quiénes son sus padres estaban tan chiquititos que no saben y lo único que reconoce son los guardias que lo están cuidando y pues los que están ahí con ellos pero uno de esos niños eran de edad de meses se los quitaron literalmente del pecho de la mamá entonces ¿cómo te voy a decir un niño que quitaron de nueve meses o un año cómo se llaman sus padres de qué su edad vienen en qué calle está la casa de ellos no pueden por eso hay ahora las cifras son 666 unas cifras muy muy horribles porque eso es diabólico ese símbolo de esos tres números pero esa es la cifra que usan que hay 666 niños encarcelados enjaulados y que no saben quiénes son los padres pues si no saben ahorita no van a saber mañana entonces ¿por qué no promovemos un sistema o un progreso proceso de que nosotros hispanos ahora sí uso la palabra hispanos ¿no? o latinos nos permitan tener primera preferencia para ser foster parents no adoptar sino recoger estos niños para poder darles el aliento cultural el amor de nuestra herencia a lo que nos corresponde ¿no? los mexicanos de diferentes países nacionalismo de que ya hablamos antes porque estos niños están ajenados de todo el mundo no saben nada pues hay que educarlos hay que darles cariño hay que alimentarlos hay que darles saber de quién son y a ver si más adelante podemos presentar a los padres si acaso los encontramos porque los padres no saben cómo se miran busquen las fotografías de ustedes cuando estaban niños y ahora y mírense cómo se miran ahora pues cómo van a saber quién es quién hay que hacer un programa para poder foster parents y luego adoption de estos niños porque si no esos van a ser los terroristas de mañana ¿te imaginas con qué coraje van a tener estos niños cuando ya crezcan y salgan como delincuentes a la edad de 18 que los suelten no está peligroso bueno creo que me pasé me pasé de mi propia intervención y de picarte sobre temas más fuertes pero creo que es importante y subir al nivel de nuestra conversación a ver adelante Luz profe si quiero regresar a algunos otros temas porque bueno sí es muy importante hablar más y saber más de los niños detenidos la mayoría de los los nuevos son centroamericanos y y es muy feo y fuerte lo que está pasando pero yo quería hablar un poquito sobre la identidad porque yo creo que esta plática que fue muy buena por el doctor José Ángel fue un inicio para que uno empiece a conocer otra historia que como ya habían comentado no están en libros cuando uno está en la primaria la otra cosa que quiero mencionar es esta oportunidad psicológicamente y es como una oportunidad de vivir en un tercer espacio no estando en los Estados Unidos o con tu familia principal que están en donde estén ahorita ustedes claro van a estar con su familia en México o en donde sea que van pero te permite estar más abierto a reconocer más y luego negociar quién soy y soy de aquí o no soy de aquí y soy de allá y no soy de allá y son es una oportunidad muy valeroso y único y entonces esta plática es un inicio pero también la experiencia estando allá le va a expender mucho más de lo que están hablando ahorita claro estamos hablando de historia y fechas y cosas pasados pero también en el momento que estés en México o en tu país de origen también quiero expresar que algunos de ustedes tal vez no tienen abuelos o algunos de ustedes no van a México y van a Centroamérica y perdóname pero en ciertos áreas no existe tu lengua indígena porque ya mataron a los abuelos y es muy difícil enfrentar eso en El Salvador en la zona occidente hay dos grupos de gente indígena y están en la lista de Extinction de Indigenous People y Lidia cuando estés allí si quieres te comunico con ellos ya desde Zoom se puede empezar a hablar con ellos para conocer esa historia porque Nahuapipil y todo eso es muy importante pero el dialecto ya está devorando entonces es importante también empezar a pensar quién tiene esa historia tal vez ya no tienes tu mamá o ya no tienes tu papá o ya no tienes tu abuelo o tus padres o tus abuelos no pueden contártelo porque la masacre es muy fuerte lo que pasó en Guatemala y en El Salvador y yo no sé en Ecuador cómo es la historia pero tenemos unos estudiantes que sí van a otros lugares y es importante empezar a cómo voy a yo manejar eso dónde voy a buscar esa información y mañana sí vamos a hablar un poquito más de alguien mencionó COVID o salud y sí vamos a hablar de eso mañana sí gracias por ese ese comentario Lucy no sé si tienes alguna pregunta o estás pidiendo comentario de José Ángel la cuestión de identidad José Ángel ¿tienes alguna otra alguna contestación o comentario de lo que de lo que plantea aquí Luz de de la cuestión de identidad no aparte de lo que ya mencioné es una lucha que van a tener que forjar cada cada una persona porque primero tienen que estudiar cómo nos clasifican a nosotros aquí los orígenes y la justificación de por qué hacen lo que hacen segundo las relaciones con otros por ejemplo si si dices mira vamos a hablar de DNA hay muchos negocios que andan promoviendo que te que te juntes y pagues tu cuota para ancestry.com para que te digan quién eres bajo tu DNA porque si si podemos recurrir 300 millones de años de experiencia humana en un en un tiempo Pangea era era nomás un territorio no había continentes está todo pegado se llama Pangea y sobre los años de millones y millones comenzaron a pues como la tierra siempre tiembla y se mueve se comenzaron a separar y separar y separar pero las personas andando saliendo saliendo del centro de África se fueron para todas partes del mundo entonces ahí es donde empieza ya la cuestión de la migración y es lo que hacen grupos como Ancestry DNA y los mormones los mormones por su religión andan buscando el tribo perdido entonces ellos te hacen un DNA gratis no tienes que pagar y luego te buscan las conexiones que tú tienes sobre tus marcadores genéticos yo por ejemplo tengo 23% de indígena yo te puedo decir de qué tribu jamás mi abuela por materna me decía yo soy india pero pues nunca me dijo qué clase de india y estaba chiquita así como de 4 pies 2 pulgadas chiquitita la mujer y pelo negro 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 una trenzota larga hasta allá que se hizo vieja se puso blanco no podía escribir no sabía leer en fin pero nunca me dijo qué clase de india era mi mamá menos sabía porque la mamá de ella pues no si ustedes vienen de familias tradicionales el rol de un hijo o hija no es de hablar y preguntar es de escuchar y hacer lo que le dicen a uno entonces no hay manera de preguntar y saber solamente que te lo compartan yo no sé de qué clase de indio soy ahora viendo la geografía el tribu más grande que había entre San Antonio Texas y Monterrey Nuevo León eran los coahuiltecos altotes así frentones orejones así entonces tal vez tal vez sea yo coahuilteco pero pues yo no sé yo no sé igualmente todos ustedes la mezcla que tengan pues qué será qué será entonces no no es posible buscar y encontrar esas raíces ancestrales a través de los marcadores genéticos lo mejor es ya que más o menos saben qué onda es y qué traen ustedes escogen qué quieren ser así como dicen pues yo quiero ser abogado pues no yo quiero ser madre yo quiero ser cocinero bueno ok esos son oficios ¿no? y estatus igualmente la identidad ustedes escogen lo que quieren ser búsquense otros que compartan esas mismas ideas y ya tienen su comunidad ya tienen su grupo ahora si hay otro grupo totalmente distinto a ustedes eso ya son alianzas y coaliciones entonces ya son intereses que tiene que uno negociar si por ejemplo la Sandy Alegre May o la Guadalupe Alegre estoy leyendo los nombres que hay aquí frente de mí dicen bueno yo quiero Green Zone y los otros dicen no pues yo quiero Health for All Medicare for All y otros dicen no pues yo quiero salario mínimo de 20 dólares la hora ok aparentemente no comparten todas las ideas en la agenda ¿no? pero pueden hacer alianzas el lunes vamos a trabajar sobre la Green Zone el martes vamos a trabajar por los 20 dólares la hora el miércoles vamos a hacer este otro trabajo de salud para todos hay que negociar y ayudarnos porque ¿qué son las fuentes de poder que tenemos nosotros? trabajo laboral y consumidores ahorita por ejemplo el que le dio mucho dinero y anduvo apoyando al Trump pues las personas que venden el producto de Goya ¿cuántos de ustedes tienen producto Goya en sus casas? los frijolitos negros el pozole ah mira que bueno que bueno que tal ok pero mira eso lo hicieron ustedes individualmente porque no hay ningún grupo promoviendo un boicot de todos los frutos de Goya no hay ningún grupo buscando la manera de presionar a esta gente y buscar alternativas yo le he dicho al profesor Armando y yo lo he hecho ya parte de la solución a la cuestión de migración es formar cooperativas en el país de origen porque ya viniendo para los Estados Unidos como dueño de una cooperativa es ser dueño no trabajador el ingreso de una cooperativa son dividends como el stock market no es salario entonces como quien dice le da vuelta a todas las prohibiciones de la ley migratoria si eres una cooperativa y pues todos nosotros comemos las mismas cosas las tortillas las papuzas los plátanos los mangos en fin por qué no cada quien se dedica ustedes van a hacer la cuestión de mangos ustedes las tortillas de maíz ustedes las tortillas de harina ustedes los buñuelos ustedes las papuzas ustedes los tamales de gallina de pollo ustedes los con puerco en fin hay tantas cosas que uno puede hacer pero no no nos formamos en grupo y no negociamos los intereses y no hacemos alianzas mucho menos coaliciones todavía andamos como quien dice cada quien dando patadas de hogar porque eso también es una de las éticas norteamericanas be an individual be yourself pues eso es lo peor porque tú solo no puedes hacer nada este sistema no funciona al estilo de un actor que siempre ponen por delante John Wayne que se arreglaba todo él solo como el Lone Ranger o la persona que tú puedas ser tú solo no no ni el quarterback de Tony Romo si no tiene todo el equipo que lo protege y quien recibe la bola y todo eso Tony Romo no es nada entonces todo todo funciona en este sistema bajo grupo organizado con plan y no llevar el plan a cabo estás hablando de puras palabras que yo voy a mencionar mañana sobre tener un plan y que no podemos ser individuales aquí yo estoy en México ahorita no puedes entrar a ningún lugar sin que te metes tus pies en un charrol de desinfectante sé que te dejan que te hacen el spray y que tienes cubrebocas y en frente de la policía hell o sea no funciona la individualidad de oh no voy a poner esto o pues yo no creo en esto todos lo hacen porque no tienen esa filosofía y pues le dejo terminar profe y también quiero reconocer ahorita Luis lo veo trabajando tanto y todavía en este programa y es muy importante eso porque si unos lo faltan es su forma de comprometer o no comprometer y es importante participar y yo sé que todos tienen trabajo clases y cosas que hacer pues mira quiero quiero terminar ya porque vamos ya casi sobre las 7 de la noche son 9 de la noche en algunos lugares y les quiero agradecer a todos los que han participado esto va a estar grabado y lo vamos a subir para que sea visto por otras personas que no tuvieron la oportunidad vi a Tom Rivera al principio ojalá que Tomás todavía está viéndonos un saludo para ti Tomás pero mi punto final creo es que tenemos muchos otros temas y mucho más que cubrir con la sabiduría la experiencia la trayectoria de nuestro catedrático que dio esta primera presentación sobre estudios chicanos y la diáspora mexicana que estamos impulsando en México porque francamente en México no saben nada de lo que estuvimos platicando hoy en México muchos de ustedes tienen raíces de diferentes estados pero por ejemplo los zacatecanos que ya la mitad más de la mitad de los zacatecanos están de este lado lo mismo más de la mitad de los guanajuatenses y hay millones que por más de 100 años han estado migrando eeuu de jalisco de michoacán etcétera pero en méxico no saben nada de estos 40 millones de mexicanos que vivimos como una nación mexicana en el exterior y de eso se trata aterrizar un poco más sobre de estos estos temas y si quisiera no solamente darte las gracias jose ángel sino también pedirte que que nos rindas otras presentaciones porque especialmente en tus años formativos como estudiante y los ejemplos que ya diste hoy de que no se necesitan multitudes se necesita liderazgo y en este caso bueno vamos a ver cómo conseguimos que los dreamers que participan en este programa sigan activos después no solamente de beneficiar del programa de ir a a reconectarse con sus familias con su raíz cultural con su identidad y nuestro objetivo como programa siempre ha sido que regresen con un sentido que son de aquí y son de allá y retornando al tema de identidad que son americanos todos somos americanos somos méxico-americanos salvadoreños salvadoreños americanos guatemalteco americanos llevamos un guatemalteco con nosotros no sé si entró a la plática Alex Alfaro pero en este caso creo para mí que es muy importante que entienda que esa es una primera de varias pláticas que queremos compartir con ustedes para que ustedes empiecen a ver en esta manera que esto es un programa serio académico pero que queremos que regresen y también que tomen liderazgo porque hay mucho mucho que hacer logramos afortunadamente tumbar del poder a este nefasto presidente que hemos tenido en los últimos cuatro o cinco años y hasta cierto punto como fue la situación de hace ya casi 25 30 años durante la gestión del gobernador de California Pete Wilson donde él fue el primero en dar a cabo este racismo abierto con la proposición 187 que proponía vetar a los niños de padres indocumentados de las escuelas que eliminaba todo lo que eran servicios sociales médicos a los inmigrantes indocumentados y hay que darle gracias a Trump yo sé que me van a decir como que miren si no fuera por esta crisis pero que ahora ya hemos logrado deshacernos de este de este nefasto presidente no hubiera la situación de cambio que nos toca a todos pero como José Ángeles su servidor ya tenemos este rato en esto y ahora les toca a ustedes ese es el reto que yo quiero dejar con ustedes y les pido que por favor me apoyen con un aplauso de gratitud a José Ángel por su plática desde donde estén de su trinchera por favor José Ángel muchísimas gracias 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 buenas noches aquí terminamos gracias gracias muchísimas gracias y darle fin para que subas la grabación ya de una vez gracias 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 buenas noches a todos gracias